¿Ya se te olvidó que dijiste que tus papás murieron? Ay, es que... Como ahora estoy muerta para ti, vete y no vuelvas nunca. Mi amor. Arturo, por favor, no te me mueras. Yo te amo y te amo más que a nadie en el mundo. Te lo suplico, Arturo, tienes que recuperarte porque si tú me faltas yo me voy a volver loca, Arturo, me voy a volver loca. No tienes nada que hacer aquí. Yo traje a Arturo al hospital y ya le dije a Mariano que cualquier cosa que se ofrezca yo voy a estar al pendiente. ¿Te vas o le pido a seguridad que te saquen? Yo lo único que quiero es... Es como si de verdad te importara. Y aunque así fuera, Arturo ya no te quiere. ¿Qué haces aquí? Mamá, yo... No me llames así. Tú no tienes madre. ¿Cómo dices? ¿Ya se te olvidó que dijiste que tus papás murieron? Ay, es que... Como ahora estoy muerta para ti, vete y no vuelvas nunca. Mamá, por favor. Lo que dije fue solamente para una entrevista. Sí. Una entrevista en la que negabas al ser que te dio la vida. Nada justifica lo que hiciste, Teresa. Nunca pensé que te atreverías a negar a tu propia madre. Y en mi cara. Como si yo no valiera nada. Como si lo que sintiera no importara. Yo pensé que ibas a entender. Por supuesto que entendí. Entendí que no me quieres. Que solo piensas en ti. Y que los años que llevo intentando que la ambición no te pierda. Han sido años desperdiciados. Y ya me cansé. ¿Quieres negarme? ¿Quieres olvidarte de esta vecindad y de lo que fue tu familia? De un padre trabajador y honesto que siempre te apoyó. De una hermana que te adoraba y que te admiraba por tus ganas de superarte. Y de una madre que... Mira. No tiene las uñas largas ni las manos cuidadas. Por pasarse lavando ajeno para darte de comer. Perdóname, mamá. No pensé que fueras a darle tanta importancia a lo que hice. Te doy la importancia que tiene, Teresa. No quiero que vuelvas a poner un pie aquí. Y mucho menos que te me acerques. Perdón, perdón. Perdón, Virgencita. Perdón por rechazar así a mi hija. Es que... Aunque me duela en el alba... Creo que... Saber que ha perdido mi amor, mi madre... Tal vez la pueda hacer reaccionar. Qué romina, Teresa. Sé que los padres debemos guiar a los hijos, pero... Pero tú viste que te entende todo, todo. Pero llega un momento en que los hijos son dueños de su vida. Y aunque me duela... Solo ellos pueden enteresarlo. Ayúdame, Teresa, Virgencita. Te lo ruego. Ayúdala. 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 Es por nada, Teresa, pero creo que mejor ahuecas, Lala. Tú cállate. Mi mamá está enojada, pero se le va a pasar. Lo dudo, Teresa. Tú ya no perteneces a este lugar. No quieres tratarnos, me lo dijiste. No entiendo, no entiendo a qué viniste. ¿Cómo que a qué? A burlarse de nosotros, a presumirnos que ella es rica y nosotros no. Pero ¿sabes qué no sabes, Teresa? Que nosotros somos felices. Yo siempre te admiré porque estudiando y trabajando habías conseguido muchas cosas. Pero de eso, ¿a negar a quien te dio la vida? Ustedes. No se metan. ¿A quién buscaba es a ti, madrina? Muchas felicidades. ¿Y de cuándo acá las patronas felicitan a las criadas? ¿Por qué eso dijiste que soy? Una criada tuya que me tomaba atribuciones que no me correspondían. Por favor, madrina, no me hagas esto. De mi mamá no me sorprende. Pero ¿tú? ¿Yo? Pero estabas ciega, Teresa. Y no te veía como realmente eres. Yo quiero... ¡No, no me interesa! Ahora ya sé cómo me ves en realidad. Lo que soy para ti. Madrina, por favor. ¿A qué viniste? ¿A contratar un chofer como Johnny? ¡Ah, no! Necesitas una costurera como Patti. O quizá un mariachi de quinta como Cuperto. Entiende que tuve que decir eso porque era una revista muy importante. ¿Por qué te avergüenzas de tu origen humilde? Pero ahora yo me avergüenzo de ti. Y me arrepiento de haberte dado tanto amor que no supiste aprovechar. Te quise como una madre, Teresa. Y te apoyé en todo, toda la vida. Te equivocaste. No valió la pena. Yo te quiero, madre. No, 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 Teresa. No quieres a nadie que no seas tú misma. Vete. Yo tampoco quiero volverte a ver ni en mi casa. Ni que me dirijas la palabra. ¡Fuera! No, 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 no. Llévate tu regalo, que no lo quiero. No, 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 no. Ni que me diga. No, 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 ni. No, 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 no. No, 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 no.